¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy, Bofi, también hay gente que cena, por favor. ¡Hola! Acá estamos con Bofi aprovechando este feriado porque hoy día vamos a cocinar algo súper importante. ¿Qué vamos a hacer, Lía? ¡Trabajitos! Unos trabajitos. Vamos a cocinarle a Papito y a toda la casa vamos a hacer unos cupcakes de plátano. ¿Quién está listo para hacerlo? Yo. Pero creo que no está muy emocionado, Lía. ¡Sí, yo! ¡Ah, ya! Muy bien. Cuéntame, ¿qué le vamos a poner el día de hoy? ¿Qué hemos hecho? Vainilla. Bueno, primero les vamos a enseñar qué cosas van a... ¡Eso más! A ver, ¿qué vamos a necesitar para hacer este queque? Tenemos acá plátano. Plátano. Tenemos mantequilla. Yo he comprado la que no tiene sal. ¡Ahora lo abrimos! Yo he comprado la que no tiene sal y vas a necesitar la mitad de esto, porque acá hay 200 gramos. Esto para decorar, tenemos unos sprinkles, bicarbonato de sodio, tenemos acá el queso filadelfe y yo he comprado el que es light de grasas. ¿Será cierto? No lo sé. Tenemos unos arándanos, blueberries, tenemos un yogur natural, panela para endulzar. No vamos a usar azúcar, vamos a usar panela. También tenemos polvo de hornear, baking powder. Ah, y por supuesto, bueno, puedes usar harina o... Yo encontré justo esto. Mira, voy a hacer un queque de plátano y tengo acá la avena kit, sabor a plátano. Debe ser buenaza, la avena yo siempre la desayuno con mis panqueques y en verdad me parece mucho mejor que harina. Y también tenemos acá azúcar impalpable. Eso es el... Muy bien, seguimos. Siéntate Benjito. Siéntate la mano de rodillas para que mueves, porque la gente no te puede ver. Dile bienvenidos al show de Mami y Lía. Bienvenidos al show de Mami y Lía. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Para que en el plátano. Ajá. Buffy, puede ser nuestra audiencia. Te puedes sentar ahí para que veas, porque como Buffy siempre nos cocina, yo hoy día voy a cocinarle a Buffy. Sí. ¿Cómo? Buffy va a ver nuestro show. Sí, sí, sí. Gracias. Gracias, Buffy. Muy bien, chicos. Acá tenemos la panela. ¡Panela! Nosotros somos chicos, bueno, chicas y chicos, saludables, ¿verdad? Sí. Nos gusta comer cosas ricas, pero sanas. Sí. Sí, sí, sí. Todo lo que diga mamá. Y el del bus. Entonces, vamos a necesitar, acá hay 200 gramos de mantequilla, pero vamos a usar la mitad. Son 100 gramos de mantequilla. Y una taza de panela. Puede ser azúcar rubia o azúcar blanca o panela. Yo voy a usar la mitad. Ahora vamos a abrir. Vamos a abrir. Un segundo, ¿qué tal mi Matil? Soy la mujer. Maravilla. Vamos a abrir. Soy la capitana América. ¡Yahú! ¡Yahú, capitana América! Voy a traer unas. ¡Oh, oh! Las tijeritas. Muy bien. A ver, Lía. ¡Ah! Acá ya había un mojito para abrir. Necesitamos una taza de panela. Así que, viendo la partita por acá. A ver, muéstrala a todos que tienes una taza de panela. ¡Panela! Y ahora voy a proceder a cortar la mitad de la mantequilla. Porque solo necesitamos la mitad. Traté de comprar una mantequilla lo más light posible. Esta sin sal. ¡Qué dado! Así que, bueno. No sé si será bueno o no. ¡Sí! Ahora vamos a batir. Bob, ¿qué recomiendas? ¿Batimos con esto o con esto? Creo que con la batidora. Sí, sí. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? Nada. Sí, no. Esta mantequilla creo que la he debido derretir. Así que, vamos a hacer un corte. Y ya regresamos. Manda el corte. ¡Corte! Y regresamos. Muy bien. Ahora tenemos la mantequilla un poquito más aguada. Ya la metí al microondas. ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que matarlo! ¡Ya! Te ve un poco gracioso, ¿no? Mira, vamos a ir mostrándoles lo que nos está quedando. Una mezcla así un poco... Un poco lento. ¡Coco raro! Van a ir batiendo esto un montón. Y cuando ya sientan que esté como una cremita así, buenaza, pueden ir agregando los huevos uno por uno. Que lo primero tenemos que batir. Dos mil años más tarde. ¿Crees que agregamos los huevos todavía? Sí. ¿Ok? ¿Y tú de dónde aprendiste estas locuras? De mi niño. Mi hijo es un chef y... ¡Mira! Si yo... Si yo lo meto en los dos, sería bien. A ver, ya, mételo tú. Está bien. Porque tú eres el chef. Bueno, y si quieres ser, obviamente, mucho más light, puedes meter los huevos sin la yema. Porque dicen que la yema tiene mucho colesterol. Tenemos el yogur. Yo elegí este que es cero grasa y cero azúcar y es natural. Les recomiendo un yogur natural. Pero ahí pueden ir jugando porque de repente quieren, no sé, sabor a durazno, a fresa, no lia. Depende de cada uno, ¿no? Claro. ¿Y esto? Ah, eso es al final, cuando terminemos y lo saquemos del horno. Pero ahora vamos a... Primero, vamos a dejar... ¡Ah! Vamos a dejar esta mezcla de lado. Y vamos a hacer nuestro sube, plátano, puré. Ya. Tú, ayúdame a pelar. No sé. Así, mira, por aquí. A ver. ¿Cómo? Mira, esto. Muy bien. Es importante que los hijos participen porque ¿de qué nos sirve que ellos estén a nuestros costados y no aprenden? El Lía le está aprendiendo a hacer cupcakes de plátano. ¿Sí o no, Lía? Sí. Ya, pásame el plátano que ya pelaste. ¿Te vendiste? Me lo iba a dar así. Mis uñas, no he ido a vestudios en onda. Bueno, entonces, yo te ayudo a pelar. Para esto, ¿qué? Ya nos hemos lavado las manos. Porque no se puede cocinar con las manos cochinas. Y agarramos alguna infección, imagínatelo. Segundo plátano y nuestro tercer plátano. Sí. ¿Quieres ayudar a pelar este? Es que no puedo pelar. Ahí está, ya te lo dejé fácil. Agarra el plátano al medio. ¿Qué pasa? ¿Tenés cositas tu palo? Sí. Vamos machucando, vamos aplastando el plátano. Porque tiene que quedar como un puré. ¿Te pasa un poco? Vamos machucando. Vamos a poner esto en cámara rápida. Creo que ya está. Muy bien, debería quedarte una masita así. De plátano. Ok, ahora sí, es momento de mezclar. Y además, un poco embarrado este tenedor. Está ya, está ya enterrado en el puré de plátano. Pero vamos a poner esto acá costadito. Tenemos nuestra mezcla aquí. ¿Lo vaciamos? Claro. ¿Quieres ayudarme? Claro. A ver. Vamos vaciándolo con nuestra mezcla, la que era panela, con los huevitos y la mantequilla. Pero vamos a trocar hasta el último trátano. ¿Sí o no? Ya. No me gusta que me bade. Ah, ya, disculpa. Muy bien. Bate, que bate, que bate chocolate. Eso, vamos echando también el yogur, el yogur. Ay, qué divertido. Ay, ya. Me hace usted, me hace usted. El yogur va a ser media taza de yogur, ok. Bueno, media taza, no medio yogur. Taza, no me lo gusta. Acabó, Lía. Y de hecho. ¡Ah! A ver. Uh, menos mal acá tengo servilletas. Vamos a ponerlo en lentito. Uno, dos. Me parece que ya está. Pero ahora tenemos que agregar la avena, el color de unión. Y a los últimos. Y echamos más ardientes. ¿Qué? Muy bien. Ah, faltó la cucharita de vainilla. Muy bien. Muy bien. Chus, chus. A ver. Listo. Muy bien. Esbo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién acaba de entrar a nuestro? ¿Qué fue eso? ¿Quién acaba de entrar a nuestro programa? ¿Qué? ¡Papi! ¡Papá! ¡Muy bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale un beso para mí! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás probando? ¿La le da prueba? Pero falta. Vamos a meter... El último paso es meter una taza y media de avena. ¿Y lo hiciste? Sí, cómame. Yo les conté que hemos comprado esta avena que es... ¡Ah, sí! Sabor a plata, ¿no? Sabor a plata, ¿no? Y en verdad nos encanta la avena, ¿no? Es buenaza, nutritiva. Vamos a echar una taza y media. Ya. Ojo, acá va una taza... ¿Y vos fíjate de la camarógrafa? Vos fíjate de la productora general. ¿Cómo está saliendo bien, productora? ¿Qué pasó, amor? ¡Batí! ¡Batí! Batimos, batimos. Mira, papá, cómo... ¿Qué pasó, amor? ¿Echaste un poco rudo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Ya está quedando nuestra masa espesita. Muy bien. Amor, tengo una pregunta. ¿Esa será la cena de hoy? Sí, o vamos a comer algo de comer normal. Ya, ¿batimos? ¡Oh, mira! Le está quedando una buena mezcla. Nos olvidamos de algo muy importante. Sí. El polvo de horneado. ¡Mmm, muy bien! Muy bien. Ahora, ¿qué? Nuestro bicarbonato de sodio... ¡Uy! ¡Muy bien! Antes de seguir batiendo, tenemos que ponerle... ¡Más cosas! ¡Claro! ¿Qué nos falta? El polvo de horneado. ¡Ah, por favor! ¡Por favor! Y nuestro polvo de horneado. ¿Qué es esto? Sí. Poniendo la colita. ¡Eso! Ya está. La verdad que nuestra mesa está un poco destrozada. Destrozada. Ya. Último batido y lo metemos en el recipiente. ¡Muy bien! Ahora es momento de... ¡Tatatán! Ya lo vamos a meter aquí. Pero antes, tienes que ponerle la margarina o la mantequilla. Con la mano nomás. Es lo más práctico. Y ahora, tenemos esto que la Buffy me trajo mágicamente. ¿Qué me gusta? ¿No? Buffy recomienda que le eche un poco de avena, ¿no? Ajá. ¿Qué es eso? Espérate, Lía. Vamos a echar un poquito. Para que no se pegue. ¿Por qué será Buffy eso? Para que no se pegue. Eso es todo. Ah, muy bien. Vamos echando... ¡Muy! ¡Yey! Esto va a salir delicioso. Vamos echando uno por uno. ¿Ven? ¿Quieres echar uno? Sí. Bien. Chicos, me presentan como estas ayunas. Gracias, Bo. Una cosa así sirve mucho más. Mi parte es todo. Yo creo... La verdad que no estoy segura, pero... ¿Le puedo meter los Blueberries ahorita, no? Los alandados. Sí, claro. Ah, que sí, en medio. ¿Ya ves? Si la Buffy lo dice, ¿por qué? Sí. Así es. Muy bien, Lía me está dando los toques finales. Vamos a echarle arándanos a nuestros cupcakes. Ahora vamos a aprender... Ah, claro. Hemos comprado esto hace unos días. Y lo vamos a aprender. Porque la verdad que está bien. Si tienes un mono chiquito, está bien. O lo grande. Ahora lo ponemos en 180 Celsius, o 350 Fahrenheit. Y vamos a meter... Vamos a meter... Liam se aleja de la cocina y vamos a meter ahora nuestros cupcakes. A ver, a ver. Ya acabamos nuestros cupcakes saludables. Pero, yo he hecho una cremita acá. Miren, por favor. He hecho una cremita, lo he puesto acá. Que está hecha con queso Philadelphia. En realidad, como estos son cupcakes saludables, no es necesario echarle. Pero... Pero Liam y yo vamos a echarle. Así que, Poppy, por favor. ¿Están listos para echarle la cremita? ¿Sí? Vamos a echarle la cremita. ¿Listo o no? Un poquitito nomás. Liam, o sea, que quiere aprender todo. ¡Ah! ¡Qué tal! Ya, yo voy a tratar de acabar de tejer. No voy a porque... No voy a dejar de salir. Ya. Y luego, acá es donde se pone divertido porque tenemos esto. ¡Frajeas! ¿No lo puedo mentir? Ya, está bien. A ver, Liam. A ver un poquito cada uno. Vamos. Mira. Tú puedes. Vamos. ¡Wow! Y así quedaron nuestros cupcakes saludables. Amor, ¿gustás? A ver, a ver. Tú sí me vas a decir si están feos o ricos. Ese fue el de Liam, que le corregó a más no poder. Ahí. No, pero cómetelo porque él quiere que tú lo pongas. ¿Qué tal? Bueno, querido. Muéstrale, por favor, por adentro. Ajá. ¿Qué tal? Yo le di un toque especial con la cremita de queso crema. Bueno. Muy bien, chicos. Gracias por quedarse con nosotros. Esperemos que les guste ese video. Cuéntenos acá abajito qué les gustaría ver. Y de parte de mi familia Eskenazi y Berti, les mandamos un beso. Mofi, por favor. ¡Chau! ¡Chau! ¡Productores general! ¡Chau! 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 ¡Chau!